¿Quién es el Cristo? Él es el Mesías, el propio Salvador, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, los ojos andaban, los duros hablaban, pero hace por amor, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre deshace el mal, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús. Él es el Cristo, va predicando, anunciando la paz. Pues sus palabras tiene canto y un pobre sin paz. Él ya fue visto, solo en silencio, hablando con su Padre. Nunca se vio cansado para hacer bien, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Los ojos andaban, los duros hablaban, pero hace por amor, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre deshace el mal, Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Los ojos andaban, los duros hablaban, Él no hace por amor, Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. 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 Amén.